Estoy contigo, ¿no? No, 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 no ¿Por qué no me sale? Me pone que estoy ya con vosotros A ver, ya con vosotros ¿Qué pasa? ¿No te gusta o qué? ¿Estas malas orejeras? Es el único que me ha mandado A ver, debemos suponerle Tener pares de ingeniero El imán o el náutico ¿Eh? ¡Nos la azó! Tener un cabezón, tiendle mi hermano, chaval ¿Eh? ¡Truficono! 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 Tiene la cabeza como un cono Tener un cabezón, tiendle mi hermano ¡Truficono! 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 ¡Alea! ¡Por eso te llaman, Truficono! ¡TiOS, TU, QUE LAS ARAGARSE LAMO clinically de otro! ¡Ya! ¡Lo dijo el padre! ¡TÜ Leon, tío! 2 para adentro, 2 para adentro Hey men, all the people inside The people Subete a la casa de la derecha de camper Lo temo con un largo o algo Voy para allá Voy a cubrir toda la calle del centro para que no nos cambie el respawn Alguien entre por izquierda Vale, yo el primer punto Estoy por izquierda mismo La casa de medio abajo, las dos habitaciones Y tú y mi hermano de medio abajo Uno, PSH y para adelante de arriba Vamos a tocar, tío Estoy de arriba ya Estoy de arriba ya, chavales Dos, dos, dos Uno fuera, uno fuera de dentro Uno fuera de dentro Vuelto 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 que haciéndote cobertura. Casi me ha dado la forpi, senta a poner el estanco a una bala. Estoy en el siguiente, yo ya. Alguien me ha hecho nacer aquí, yo se he quedado por ahí por el medio. Buah, tío, vale. ¿Pero quién es este, tío? ¡Aquí, chavales, ya, ya! ¡Bruno, bruno! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Meteros, meteros! ¡Que no se sabe el punto, chavales! Yo qué sé, esto te iba a decir, cabrón. Que yo no sé dónde están los puntos. Atrás, atrás, ya lo veo. Así, ¿no? Vienen por el camión, camión dos. Atrás, atrás uno ya. Atrás, también, tío, está atao. Pues va, muerto, muerto. ¡Han nacido, atrás, han nacido, atrás! Me tienen, Bruno, de cuidado. Cuidado por los saquitos esos. Ah, tío, uno, José. Al siguiente demo, al siguiente tu demo. Al siguiente tu demo. Voy, 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 voy. Joder, dos atrás en los sacos ya, saltando. ¡Otro, otro, 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 Bruno! Estoy aquí, Bruno, para ti, va. Sí, va. Hasta me he colgado. Buena, Bruno. Dos ahí, los tenemos. Tenemos a dos ahí. No vayas más a ese punto viejo. No vayas más al punto viejo. Buena, Bruno. Bien, bien, bien. Mejor morir ahí. Vamos para la derecha. Para la derecha, Bruno. Para la derecha. Eso es. Debe tener el punto ya. Es en la antena ahí enfrente. Tengo dos más aquí. Sacos, dos, sacos, dos, sacos. Uno ya sacos, otro toca a los atrás. No, tío. Buah. ¡No, calle medio, me tocan! Cuento, calle medio. Buena. Uno me tocan, bidón, tío. Pero no me tocan. Todos por bidón, todos por bidón. Aguanta, demo, aguanta. No me mueres. ¿Qué punto? Va, va. Otro más al fondo. Entra, entra. Pero... ¿Qué es este, tío? Va, va, que haces... Guau, me han matado por coche. Van por medio. Ya están abajo de la cacha. Arriba de la cacha medio. Vamos, va, va, chaval. Vamos a cabeza, va, va. Dos en casa media arriba, dos. No, tío, explotado abajo, tú. Se pone en la esquinita. Atravesada, atravesada. Voy, 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 voy aquí. Vale, un tiro, tío. Bueno. ¡Atró, atrás, atrás, atrás! Cuento uno. Voy, 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 voy a la puerta, voy a la puerta. Me la hago, para, boluda. Me la dio. Aguanta la derecha tú, yo, para el siguiente. Aguanta la derecha para el siguiente. Una bala, una bala, tiene el punto. Se mete por el lado de su habitación, por la habitación de su base. Yo me quedo aquí, yo, el siguiente, ya. Ah, va, disputad lo que podáis. Disputad lo que podáis. Buenísima. Buena, tío. No, me entra por patio, loco. Nada, nada, buena, buena. Abrir la caseta de aquí, de medio. ¡Baj! Que ya están atrás de narco, tío, joder. Que se han colado a la habitación de la L. Me ha cambiado el respawn. Jura, que no mueráis, tío. Hacen ahí los cuatro. Quiero nacer ahí los cuatro. Tío, ya están aquí, ya están aquí. Sí, sí, los cuatro. ¡Brué! 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 No, tío, es que me entran todos, joder. Han nacido los cuatro ahí, primo. Todos aquí, dos atrás, en las piñas. Los meten por la L de madera de ahí atrás. Entonces a la siguiente rotación. Dios. Esos dos que se la dan para el siguiente, tío. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿dónde estamos? Cúbreme. Ahí, ahí. No, cúbrete una torre de aquí alante. Ahí, ahí. Al punto rojo. ¿Ves? Uno, no ves todo el punto rojo. Sal, sal. Joder, dos en el tanque, tío. Me cago en la puta, será el dao? Me mata. Dios, me han matado, tío. Dejándolo pasar. Me cago en Dios. Vamos. Mira. Ahí sale. Nada, nada, nada. Ahí sale, entiende. Tocada, tocada. Granero, granero. Otro, otro más, otro más granero. Otro más granero. Aguantad, aguantad. Dos, dos atrás, dos atrás. Govnes, govnes. Joder, hay dos más ahí. Hay tres, están dos, tres ahí. Súbete tú de arriba, que se me detestá ahora, a ver. Ah, tío. Uno por paz, ya, para el siguiente. Están moviendo. Mátalo. Uno sube para casa medio, muerto. Arco, 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 arco. Sacos, sacos. Dos sacos. Tío, hace falso, dos sacos. Vamos, aquí se decide todo. Los dos siguientes juntos. No, no, sacos, sacos de medio, sacos de medio. No, no, no. Posible. No, 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 casas de medio. Entrando, casas de medio. Al siguiente, al siguiente kill. Sí, sí, casas de medio, por eso van. No, empate, empate. Yo tengo que casa medio abajo. un de arriba, el otro abajo en la siguiente habitación, el de arriba un poco he tocado vamos, vamos, eso hay 7, para adentro, brunete, vamos no, patria me ha entrado, tío, está en la caja de la derecha, ¿no vas a entrar? vamos, 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 no vamos a encontrar todos por ahí, todos, otro, 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 otro era, era, for down, for down, colocados party, gente, me voy yo, me voy yo, me voy yo, no les damos otro, 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 otro medio, medio, os vengo a los sacos, sacos van, no vayas, nerd, quédate aquí como voy a ir arriba, arriba una espalda ya, una espalda del siguiente patio, patio espalda ya, espalda ya algo, 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 algo tengo uno aquí, tengo uno aquí, aquí en la N, atrás, atrás, atrás algo, 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 algo tío el, 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 tío el asco de mal por el culo, tío, aguantad lo nacen ahí están ahí atrás, están ahí atrás, el rebound viñas, están en viñas, aturdidos, aturdidos con máscara ah, tío, está ahí, chaval puedo quitar el respawn estos 20 segundos matáis ahora uno sí, sí, sí sí, sí, ahora sí, ve, ve, ve cuchela, cuchela, vamos joder, qué bien, chavales vamos, va, al siguiente, al siguiente al siguiente, al siguiente, saliendo, 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 vete, vete, vete con ellos situarlo todo, todo, todo tranquilos estas bajas, tranquilos estas bajas, son decisivas, tranquilos viéntete no, ha nacido demo ahí, ha nacido demo ahí han nacido en derecha del todo ellos no, vamos no, vamos te va uno te va uno no, no, no da pena, da pena la pena 2,2,2,2,2,2,2,2,2 atr,2,2,2,2,2,2,2.4,2 saco dos, saco dos uno muerto otro uno, ha hecho que el azul uno muerto uno me está ahí a full me ha matado uno, medio de base de muerto al fondo, al fondo, venga que buena, tío ¡No, no! ¡No, no! ¡No caos por adelante! ¡No caos por adelante! ¡No! ¡No, tío! ¡Vamos a ganar! ¡No! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Dios, al final les hemos jugado bien, eh Dios, Dios Le acaban dando un baño, tú El primer punto y el segundo, ¡buah! Buah, también el primero flipa Iba a 0-6 lo menos Bien, bien, bien Dios, es que el Bruno, el Bruno tocaba el segundo y se iba el tercero Es que se iba, me ha perdido Mira, ya le han dado 1.500 al Bruno 1.524 del tirón Tío, ya ha pillado el demo Un poco más y pasa el demo, chaval Tía 40 me pido, primo Y a Dios me hace el primer punto Yo ya tengo 3 cascos de platino ya Yo en esta cuenta tengo... Eso que es 3 cascos de platino Uno Los cascos esos Y en la otra, otro Me falta el esta... Que subes a 2.000 en cada liga, a 2.000 Tú no tienes ni uno, ¿sabes? Ya me habrá dicho todo Mira cuántas de rayas tienes tú plateadas y amarillas Yo tengo, mira, de bronce tengo 1, 2 y 3 Tengo 4 de todo 2 y de oro 2 ¿Dónde veis esto? En cascos especiales Yo tengo... En cascos especiales, especial En cascos especiales, especial 2 de bronce 2 de plata 2 de oro Hay que votar, hay que votar Hay que votar, hay que votar Salid de esa mierda, hay que votar Eh... Punto valiente busquéis... No puedo, no puedo votar Punto valiente, punto valiente en los dos No pasa nada Tengo cascos de... Yo tengo uno de bronce No queda Ahí está Ahí está La mostro ahí si quieres Arriba de los flanes Arriba de los flanes ¿Masto? ¿Masto? Mostro Tú sí que te lo sabes me burlú, nete Y este más o menos Primero donde está el medio, ¿no? El centro El segundo aquí a la derecha, en el autobús este de la derecha Vale Y el tercero en el puerto Y el cuarto en la bodega En bidones Y el cuarto en bidones Y el quinto aquí en la torre esta Aquí de tu izquierda, el último El último de esta torre Y el último de esta torre Vamos a pillar la parte de abajo, Demo Es más lo lleve por el centro Me lleve para abajo Tú vete para la escalera que yo miro para delante ¿Qué es ahí, Demo? No, se mete uno por el puerto Hay dos, tío Una bala en el de abajo puerto, tío Tío, mira ese punto ahí Va, tío, me han matado El de puerto, muerto Otro de escaleras Otro, dos escaleras Uno pasa para la B, Demo Para este lado Tío, es uno puerto, otro escaleras por la parte de la derecha Matado Dos, 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 dos puertas Dos puertas, uno puertas Van para el siguiente, van para el siguiente Aquí ya, Demo Nos quedamos en este, ya A Bruno ahí, tío Vamos a ir a Bruno para delante Uno, 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 ¿cuándo? Tocado, uno, Tocado Ahí, ya, Demo Tocado, uno es pardo ya Bueno, bueno Dos, dos más Tío, no has compuesto Apuntura, apuntura tú Cúbrete solo la puertecita de la derecha Yo le cubro la puerta Mundo, machete Ya está, ya han matado ¿Ves un azul? Ves un azul, ves un azul Vamos a matar de la puertecita Caramba, tío Va, tío, va, tío Voy a dejar en el high listete Yo le cubro la puerta, tío Ha rayado Uno en la puerta de luces Por fuera Tío, es una bala ese, tío Vamos al siguiente abajo Al siguiente abajo ya Un tiro, un tiro en luces Oh, uno grúa Entra ya, entra ya al puerto Entra en el altar, eh Puerto Guau, tío, si es que ¿dónde estáis? Si lo hice con 20 segundos Si habéis ido a matar los tres, tío No me lo creo No me lo creo Un tiro, un tiro, tío Que me haces Te deja de disparar, tío Aquí Dios, tío Una bala, tío El Hatsley ese me ha mitado, tío No porque vais a matar, tío Ahí, ahí Un 19 segundos Nadie pusea aquí a morir, tío No Claro Hay que ganar metros ahí Pusea el que está dentro Que salga para allá El que está dentro Que salga para el otro lado Sal, sal ya, Bruno Sal, sal, sal Ahí, ahí Sigue para adelante Uno, sigue para adelante Sigue para adelante Que es fundamental eso ahora mismo Mata, me mata No pasa nada, no pasa nada Entra al punto Entra al punto Que lo voy a hacer yo Que tú has hecho Vale, gracias Ya estoy saliendo Ya he salido Perfecto Casi le pego un culatán Tengo la rampa de aquí No me voy, no me voy Lo saco, lo saco No, te tengo aquí La rampa lo saco La rampa, la rampa La rampa, la rampa La rampa, la rampa Oye, ahí Otra, atrás, atrás Va, va, disputo, disputo Vení, vení Yo me quedo cubriendo eso Es de ya La puerta, la puerta Ya, cae tu con puerta Abajo, abajo Tengo que entrar por abajo Jalera, jalera, jalera Disputa, disputa Disputa Bien disputado, bien disputado Pusea, pusea Demo ya para adelante Pusea, Demo ya para adelante No, no, no puedo Estoy caíso Empecé a morir Estoy aquí Estoy caíso Joder, hay tres ahí dentro Los dos ahí Subiós para arriba Subiós para arriba Dos, subiós para arriba Dos, subiós para arriba Dos Bájate, Demo, bájate Métete en el punto de tu Demo Y los otros dos arriba Yo me quedo abajo Uno, fuego, uno, fuego Está calado usted, tío Uno, entra puerto Entra puerto, uno Entra puerto, uno Arriba, dos, arriba, dos Fuego, 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 fuego Se salga al con El ácido, arriba Muerto, muerto Joder, este tío en el ácido Otro, otro Juego, fuego, 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 fuego Juego una bala, fuego Fuego, otro puerto Fuerto y fuego ¿Pero qué no entré? Fuego, fuego, fuego una bala Fuego una bala, que queda Fuego muerto Bueno, joder Hacen en derecha, creo Fuego, 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 fuego Bájate aquí, medio, medio Fuego, fuego, fuego Fuego una bala Otro puerto Otro, otro medio Otro medio Una siguiente y uno Fuego, fuego Mira, tío Va a subirlo para los ríos Sale a perderlo para los ríos No fuego, no fuego Vamos a tomar la parte de abajo Demo, la parte de abajo Demo, la parte de abajo Una bala, una bala no hay jaleras El de jaleras es una bala Demo, tírale piña Pero mátalas Fuego, fuego, fuego Jaleras, espera Hay que tomar fuego cuando podamos Otro juego, otro juego Vale, ha traído uno Otro de pesta Abajo, tío Abajo. Abajo, tío Abajo, izquierda Abajo, izquierda Abajo, izquierda Aca en el otro Waddle muerto, muerto voy a cargarle caja si lo tenemos meteros, meteros, hay uno en caja no te muevas no te muevas joder, hay un tiro en la caja del f... no importa no importa haber muerto no me muevo, no me muevo jugarme a mi no te muevas 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 el siguiente es fundamental que madre mía, eso todo es el siguiente yo voy a dar por culo aquí ya esta la ultima, fuera, fuera no vayas mas, que son 13 segundos que ha nacido underground ha matado uno el siguiente bajar, bajar todo para abajo tío fatal, vienen por crua no, tío, me ha matado dos balas de fuego asco fatal asco en túnel, tío, aguantad dos cubros de la parte de aquí una abajo, una abajo 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 va tío, aquí abajo uno no te muevo de joder joder, tío joder, tío, un puerto de allí disfrutar, disfrutar estamos haciendo un burro rojo siente por la espalda muertos muertos tío, puta foja una bala, tío, una bala de verdad sentarse a la derecha por esa puerta una puerta de aquí tres siguiente, siguiente siguiente eh voy a tomar la... voy a tomar la... la espalda Buena, tío, tete. De aquí hay uno atrás, ayúdame, ayúdame, que nos lo cargamos un trozo, ¿sí te ayuda? Muerto. No, tío, la rampa a un tiro buena, joder. A traer, un carbón, carbón, carbón. Le ha liado, tío, perdón. Yo cubro medio, yo cubro medio. Puedo cubrir medio. Puedo cubrir esta toalla. Yo no me he ido a disputar. Hacen todos atrás. Calle, calle, medio. Hacen atrás todos. Aguanta, aguanta. Ah, tío, estoy todo ahí. Lo pillo medio, lo pillo medio. Todo en medio, todo en medio. Tío, la siguiente, la siguiente. Han nacido abajo, han nacido abajo. Se está metiendo una grúa ya. Tres, dos, uno, ya por grúa. Quédate fuego, quédate todo el rato. Cubre fuego. Tu cubra autobús derecha. Ya voy yo, ya voy yo autobús. ¿Dónde está ahí dentro? Vale, vale. Tengo gente, autobús, autobús, autobús. Y nos han cambiado el respaldo de arriba. Fogos, dos, fogos, dos. Ha pasado humedad. Otro muerto. Muerto, otro, muerto. Voy por autobús. Mira, hace. Hacemos vuelco aquí en autobús. Autorriba, autorriba, autorriba. Autorriba, autorriba. Autorriba, apunta arriba. Debo. Oh, lo ha explotado. Autorriba, apunta no. Joder, no lo encaja. Tocado, no encaja. Simple, simple. Orpid Doble piña ahí, démonoslo, Bruno lo cargamos, al maricona Le he dado, le he dado, Bruno Tocado Está tocado, está tocado Veas en puerta, tío, veas en puerta Tío, tío, otro escalera, demo, otro escalera Va, 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 va Voy a tomar las escaleras Otro fuego, fuego, fuego Nace por calle, 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 calle Nace por calle, todo Va, tocadísimo Calle, calle, calle Va, va, tenemos al siguiente, tío Dos, dos, dos pasillos, dos luces ya Dos, dos pasillos, dos luces ya Dos luces ya Hay que ir fondo, hay que ir fondo Actúa, 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 actúa Actúa, actúa, actúa Buenas, tío El perón tiene sentido Para dentro, para dentro Es de aquí, para dentro, tío Joder Joder Joder, tío Atrás, el carbón, otro Joder, discutamos Joder, abajo lo hacemos ya Joder, joder, joder 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 Dos, mirando puerta Joder, joder Pero si es que esto es imposible Siguiente, 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 tío Que es fundamental, no vayas a ir a la derecha No se acuerda He ido Llega por acá Joder, se acuerda Colocados, fujeados un poco Hasta esa escalera Claro, claro Se ha ganado ya Buenas, chavales Joder, jamón, jamón, Bruno ¡Solo jamón! ¡Solo jamón! ¡A ver jamón! ¡Solo jamón! ¡Solo jamón! ¡Solo jamón! ¡Solo jamón! ¡Solo jamón! ¡Solo jamón! ¡Que sepáis que matáis más porque no han traído los puntos! ¡Seus! ¡Dalo claro! ¡Si si! ¡Seus! ¡Bien! ¡Solo jamón! ¡Solo jamón! ¡Solo jamón! ¡Va tú que juegas este y me voy! Mañana me levantas siete tío ¡No mientas! ¡No mientas tío! ¡Demo! ¡Demo mentiroso! ¡Demo maruco! ¡A la una! ¡A la una te levantabas tú! ¡Yo a las nueve! ¡Y antes de trabajar a las siete de la mañana! Y yo a las 8, compadre. Yo a las 10, primo. Gym, 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 gym. Modo clasificado, modo clasificado. Sí, modo clasificado, modo clasificado. Un poco de gym, un poco de piruitas. Sí, 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 probando. Un punto caliente en London. London, 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 London. Don, don, don. Don, 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 don. Familiar, tío, familiar, eh. Está débil. El mismo mapa, ¿no? F***ing shit, Kiko. Es un f***ing shit f***ito seco. Al punto, bronco, nere, como la de antes. Pokémon, ¡vamos! Por eso es como la de antes en un lejos novellon. Si hemos ganado, abro. Fuzuma, tío, es poner punto igual que yo y... Escúchame, 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 escúchame. No, ponte PPSH. Claro, pues va al punto, claro, cabrón. Se matan en el doble. Blindada. La de blindada y vigoroso. Toma la bate de abajo, demo. He dado cuidado, demo ya, aquí con chaleco. Tú mate, tú mate, tú mate, tú mate, tú mate. Sólo tú mate el cúbrete. No, neta, se te ha colado uno por ahí. Se me ha quemado, tío. Muerto. Atera, en calle, calle. Una bala calle, ese es. Dirones, tío. Un puto barril, ese es un puto dirón. Muerto. Mira tú, entran por calle. Calle, calle. Súper tocado, una bala uno. ¡Hay tres! ¡Hay tres! ¡Tiro muerto! Otro, otro, una bala, dos más a una bala, dos más a una bala, otro, uno a una bala. Uno muerto. Otro, una bala también ahí. Uno al siguiente, fondo en la caja. Yo voy a apuntar con esto ahí, tío. Joder, la puta mierda. Tío, es hiper tocado. Por atrás, por atrás todo el mundo. Vamos por aquí, tete, por abajo, por abajo. Doble piñal de caja, tenemos y todo. Toca, toca con piñal, están en el punto ya, eh. Tocado, toca, tete. Aturdido, aturdido. Dos más, dos más aquí, dos más. Tres, dos, uno, ya. Joder, la izquierda, la izquierda de la calle. Ya lo tenía, me va a matar a otro. Atrás todo el mundo, por aquí, por derecha, tío. ¿Qué hacéis, tío? ¿Estáis al oso o qué? Todos cubriendo aquí, todos cubriendo aquí. Otro, 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 otro. Buena espera. Vamos, pade, tete, venga, pade, tete, 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 tete. Tú, 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 tete, tete. Vala, tío. Al siguiente, al siguiente, 16 segundos. A este, a este. A este, a este, a este. Te ponte en jalera, demo, en jalera, demo ya. Me llevas larga para cubrir. Muerto, demo ese. Salva a puerto, Bruno. Bueno, quedate ahí, Bruno, eso es. Es la caja de cruces, la caja de cruces. Tienen tres, tienen tres. Puede salir, Bruno, puede salir, Bruno, puede salir. Dale por la ventana. Vale, cobertura yo. Estoy contigo, estoy contigo. Vale, vale, métete, Bruno, que se lo voy yo. Métete, Bruno. Por nuestro respawn, por nuestro respawn. Está uno, por otro, está uno. Está uno, está uno. No, 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 estamos, estamos aquí, haciendo rotaciones, tío. La caja ha tocado. Entra uno por allí, por la caja. Tío, es una bala, una bala, tío, una bala. Lo pones detrás de la caja. No puses por ahí, demo, que nos cambies el respawn. Lo puses por ahí y nos cambies el respawn. Tacho, yo he deje esto a ver. Abajo, entre las vidiones por escaleras. No, 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 no. ¿Qué va, chaval? No, tío. Vamos, vamos, chavales, que son tres puntitos, eh. Tres, 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 dos. Bukaquen, bukaquen a ese. Va, va, siguiente, siguiente. Salir, salir, tío. Vosotros pensáis que un tío tiene que salir ahí a morir, tío, para ganar metros, ¿sabes? Lleva uno bien. Tengo a full streaks. No, hemos matado unos juegos, tío. Va, super tocao el juego. Tenemos eso, chavales. No, uno arriba, uno arriba. No pasa nada porque tú les tocas y los demás les matan, Bruno. Aquí es fundamental tocar. Yo también toco a un puñado. Es que no mato, no para tocar. He bajado hasta la sensibilidad. Por medio, medio, medio. Por medio, por medio. Por escaleras, por escaleras. Por escaleras. Otro fuego. No, dos estatuas ya, esto. Uno puse a fuego y el otro ahí. No, por la calle, calle. Taja, muerto. Arriba, arriba, calle. Se ha metido en el punto. Joder, saltan. No se me mata. No te lo haces en la puerta. Ya, para atrás, para atrás. Tío, para atrás, abajo, abajo. No, para la escalera ya, escalera ya. Meteros, meteros uno, uno, solo uno. Vendrán por abajo. Se la he pegado. Sí, abajo se la he pegado. Otro abajo seguro ya. No, puerta dos, puerta dos, puerta tres. Puntual, puntual a alguien. Ya es para el siguiente, tío. Voy al siguiente, yo. Joder, tío, de verdad, un tiro a puerta a la derecha. Puntual a otra escalera. Dios, me va a matar en el autobús, tío. Se ha puesto en la caja. Todas las piñas que tengáis es para el punto. Todas las piñas que tengáis es para el punto. No, tío, no, caja, 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 sale. Seguro, espalda, espalda, espalda. Espalda, espalda. Esto, tío, esto, tío. Esto, 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 lo estamos mostrando ya, ¿eh? Otro, otro, la camina. No, no, no hago nada, tío. No hago nada, no hago nada. Aguantarme caja, aguantarme caja. No, yo voy al siguiente. Estoy en el siguiente. Estoy comentando por los trenes. Tengo aún aquí, yo tengo una escaleta de medio. Dios, yo voy a turno en que me haces, chaval. Es imposible matar. Dios, es imposible matarle, tío, al Leif. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Juego, juego, tú, juego. Dios, estamos haciendo en un subterráneo este, tío. Dios, uno juega por cajas y otro en la ventana de cajas. Sí, en la puerta, parto. Dos en escalera, tío. Tres, tres, tres. Una, 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 tres, dan, tres, dan. Va, 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 va. Vela, vela, velao. Marto. Tira medio ya. Tira piña ahí, nada. Mata, tío. Joder, uno en escalera, de tren, de otro en tren, va pa tren. Tira abajo. Milones, pilones, 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 4 milones. Zona, cuatro, dan, gana, pilones. Claro, vale, puse a Bruno pa'lante, a la escalera de adelante, derecha. Mata, me mata. No ha cobertura, no ha cobertura, nada, a mí también. No, me pongo centro de pilones, tío. Ay, joder, tío, otro en callo, tío, bro. Joder, tío, me he metido en T3. Vamos todos por la derecha, bro, Bruno, tú y yo. La derecha del toro por aquí. Por carbón. Van a nacer aquí dos en adelante. Van a estar tocando con una piña ahora mismo. Tocado ya. Ahora mismo no puedo, ¿sabes? Mira, concentrados. Concentrados ahora, tío. La última vez que tenéis que ir ahí. Colocaos ahora ya mismo. Uno en fuego, tío. Uno en fuego. Uno en el autobús de derecha. Uno en el autobús de derecha, uno ya. Que suba el del punto, que suba el del punto. Dos, 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 dos. Vamos a ir por uno ahora, que vamos a ir por uno ahora. Sube desde el punto ahí. Ahí vale. Vamos a ir por el punto, uno. A tú, si es que no ha venido a puntuar. Vamos por el autobús, tío, ya, joder. Es que, tío, fua. Alte, vemos, alte. Alte, vemos. Fuego, fuego, fuego. Una bala, tú. Yo me he quedado en autobús ahora. Métete tú en fuego. Vemos ahora. No, tío, desde abajo me mata. Tubús, tubús. Matón, matón. Matón, matón. Mételo, mételo, métete. Arriba, fuego, arriba, fuego. Una bala, muerto. Medio, medio. Contra, fuego. Medio, medio. Vuelta a fuego, super tocado. Fuego, fuego, fuego. Otra esquina. Se lo metemos a tope ese, chaval. Al siguiente. Siguiente centro, ¿no? Sí, tengo alguno aquí. Otro tocado en centro. Tocado, tocado, chale. Vamos a tocar, vamos a tocar el de la estatua atrás. Hay otro, hay otro. No ha pegado. No, 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 no. Tío, una bala derecha. No, va, va, va. Adelante, adelante, por bidones. Vamos aquí, aquí. Abajo, abajo. Abajo, dos. Abajo, dos, abajo, dos. Dos, dos, medio, dos, medio. Tira a la piña. No, tío, no puedo aguantar más. Al siguiente, al siguiente, irá al siguiente alguno, irá al siguiente. Al siguiente todo el mundo, al siguiente todo el mundo. Ah, bueno, yo. Qué buena tete, tío. Encima, encima, vamos. Viene un azul, 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 azul. Luce, 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 luce. Luce a Bruno. Han matado, tío. Por derecho. Joder. Cuánto, 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 cuánto que estoy, estoy tirando pingo ya. Lo cargas. Decento, decento, decento. Con el de centro. Vale, otro, decento, decento. Buenísima, tío. Queda uno, que ya esté. Cuánto, yo si estoy. Cuenta, demo, cuenta, Bruno. Qué buena, tío, Bruno. Vale. Otro, otro. Cuatro, cuatro, bueno. Tracha, 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 tracha. hay que ir, hay que ir, hay que ir vamos que lo tengo joder, vale, vale, vale nos pueden ganar, nos pueden ganar hay que cortarme, vale, vale bueno, ganamos, ganamos bueno, hemos matado hay que ganar, pero aguantamos este nos hayamos ganado, ahora si la bajita mal por culo la última la he hecho yo jiji esta es la fuerza la acabamos de meter, el de la torre a tope a tope tu a tope tu a tope a tope a tope a tope a tope tu a tope a tope a tope va, que me queda otro mas esperaba menos de ti donde puede estar la mas ya dormi desde nub dormi desde nub dormi desde el tiempo ahora como estas, estas cortando pollito tranquilito hay yo no estoy tocando las pelotas cobrando el estado porque me hacen levantar un tubo un día a mi me pagan por jugar a play a ver hija de puta una muaca una muaca ¿sabes? por tocarme la pilila declaración de la enrenta me han devuelto de 600 pavos locos nos he forrado una hora me he forrado dos popos de las multas ya no tengo multas ni nada me he quedado limpio todo al día ya vieja tío me han puesto aquí las cosas así ya lo primero es las multas hay que pagar y mira la declaración de la enrenta me quito la mas grande luego le suma 210 euros tengo que pagar y ya esta ya retoy ya retoy wow apuntó que la gente es igualdad apuntó que la gente es igualdad no 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 we no no nada tío Metalleta, metalleta Metalleta, espalda, espalda Abajo, abajo Ventana, 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 como me dije No, en cambio, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con el tío? Todos en la vida en el punto Cuidado, ahí ya nada, ahí ya nada Vaya que está ahí abajo solo y ya está No, no vayas tío, que está aquí en medio Que se vuelva No, 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 que no voy Yo cubro medio aquí atrás Una pasarela, tú, para labrillos Ahí va, el ladrillo, yo no se vengo Muerto ¿Te vemos los algas o qué? Nada, te vemos, nada, tío Tengo uno aquí, tengo uno aquí abajo Se me ha petado armando, se va Vale, macho, tío, es que para qué voy para acá Sube la espalda del ladrillo Arriba uno, arriba uno, pasarela, dos Arriba aquí uno, eh Sí, sí, le va con piña Arriba, arriba dos, arriba dos Rato, rato, tt, pase a mi posición, tt Vamos a ir contigo, Nes Ahí te da uno de dos horas, se está ya, te lo voy a tocar Ahí sí, me entiendo, una Ponedos, ponedos, que tengo que rotar para delante un poquito Me han entrado, me han entrado, tío Medio, medio jalera Muerto No, dos pasarela de medio No, dos pasarela de medio, uno, uno, aquí Bien, mi sitio, mi sitio ya para delante Os va por los bidoncitos amarillos El que está ahí en el punto tiene que bussear para delante de los bidones amarillos cuando podamos Aguanta, 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 que llegamos A ver, ese te la cubro No, tío, me entran todos No, tío, me entran todos Bien, bien, prefiero salir por este lado ahora mismo No, quítate la montaña, eh, ponte blindada Arriba Tocadísimos de arriba, tío Dos de abajo, dos de abajo tocadísimos Mira, voy a matarles, ahora Siguiente, siguiente por alguno A ver, tío, los de arriba Sepáralos, que nos mata tres meteros en ladrillos y uno, en ladrillos Joder, hay dos de ladrillos Otro, otro, abajo acágiapas Tapas 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 Me ha matado, tío, la puta, lo mataba, tío, esa fue, tío, en chapa. Va a ser el del punto con bomba, etc. Tío, no tenemos pasantes. Su pasarela, muerto. Otro, 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 en las escaleras, escaleras. Lo veo, lo veo. Ahí apuntado. Muerto. Sube su pasarela, una bala, muerto. Vamos a rotar por la izquierda todo el equipo. Todos por la izquierda, todos por la izquierda. Uno en el punto, tío. Guardado, ¿no? Aquí no va a bajar, aquí al medio de respawn, ya. Por abajo, por abajo, por abajo. Pero me ha matado el puto de acá al final, tío. Quédate, quédate ahí arriba, él ahí arriba, vos. Quédate ahí arriba, él ahí arriba. Dos ahí en el punto, tío, al lado del bidón ese. Aquí otro ladrillo, el ladrillo. No, ladrillo, ladrillo. ¿Pero empezaron a hacerlo hacer aquí abajo? Madre mía. Madre mía, por ahí, por... Madre mía, chaval, pero tú, como me esquivan, tú. Madre mía, cara, Dios. ¿Cómo? Si está bien todo eso de arriba, tío. Quedan dos de ellos también, tío. Llega vosotros por ahí, ya se veía ahora. Lo pueden hacer ahí, eso, tío. Tío, piña. Tío, se lo tiene si lo caos, ya. Joder, otro, 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 otro. Tío, vamos, vamos. Lo pueden hacer ahí. Ponte, 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 ponte. Que tengo ahora aquí, que tengo una metralleta. Cuidado, cállate, tío. No, metralleta. Cuidado, otro, otro, otro. Muertos de metralleta. El último, el último. Buena. Y al siguiente, al siguiente todo el mundo. A ver, el que está dentro. Iban por el medio, iban por el medio todos. Todos por lo menos. Yo cubro medio, gente, yo cubro medio. Tengo aquí ya dos, tengo aquí ya dos. El dos abajo, el dos abajo, tocaos. Ya, sí, ya lo robaos. Y uno, el de transportado, está a tocar otro, os juro. Me he cargado uno, tío. Ya, perumo. Este tío, pero este tío es que va. No, 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 no. Por arriba medio. No, hay que entrar, ¿eh? Yo voy por medio. Tengo que ir, yo no puedo, tío. Me cago un churro, a mano. No, no. No me cago nada. Buah, en su pasarela ya, tío. Ah, tío. Quiero ir al siguiente, tío. Buah, tío. ¿Qué tal? ¿Me están hinchando? Otro, tío, madre mía. Es que la de tu las das, tío, y ellas que no mueren, tío. De esto pegan por fácil. Pasarela, pasarela, chavales, pasarela. ¿Qué es eso? No, me meto yo, metéis. Ay, tío, lo estaba esperando, tío. Joder. Joder. Me meto atrás, tío. Joder. Voy a ponerle cólera. Joder, tío. Nos cambió el respawn por abajo derecha del puente. Madre mía. Me traigo. Metadera, metadera. Sube para salir a su lado. Nada, imposible, tío. Tío, me traigo en tu raza troncón. ¿Qué pasa? Tío, ahí en van. Un dos de un día. Joder. Están ladrillos. Dudísimo, tío. Joder, no en pasarelas. Son unas escaleras de allí. Salir de aquí, salir de aquí, que nos matan. Madre mía, tío. ¿Qué pasa ahora, tío? El humo, aprovechamos el humo. Dios, qué suerte. Se ha metido uno en la cabaña de la izquierda del todo. Muerto. No, bueno, a los dos, no hacen abajo dos. Sigue, sigue, demo. Cuál es el contador. Tío, la pierna la piedra. El siguiente, el siguiente, tú. Hacerme caso, que... Aquí, aquí. Colocanos, colocanos ya por aquí. Colocanos. Pero no, tú, que perdemos, tío, ¿no? No, 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 no. ¿Qué pasa ahora, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo has visto de eso? ¿Cuánto? Me pido a dormir. Mañana jugamos. Ay, un... Para jugar tres flipas. ¿No puede? ¿Cómo dan? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿No? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿Nos vamos a echar unas partidas al giz y eso o que es? ¿Quieres ver unas partidas así de colegreo? ¿Me apruebe el Bruno que nunca lo ha aprobado? ¿Ya está, va? ¿Vamos a jugar, va? ¿Pero vamos a jugar aquí? ¿Cómo jugamos? ¿Yo por qué? ¿Yo curro por la tarde? ¿Jugamos reto o nos vamos para otro? ¿Publica para jugar, para jugar pública? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 aquí nos montamos los tres en un coche